hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes y de la web ufópolis puntocom es posible que alguna vez os hayáis sentido rechazados marginados en vuestra vida que hayáis visto que la sociedad pues directamente os deje de lado familiares amigos momentos y situaciones en donde pues directamente hayáis estado fuera de una situación en donde pues se esperaba irse estar dentro y de repente pues veis que que no que directamente pues estáis directamente marginados bueno pues yo hoy en este programa os voy a contar que acabo de venir de ver una película absolutamente magistral de la que necesito hablar eso sí sin spoilers de la que considero que es una obra maestra y que habla de la miseria en la que se ha convertido nuestro mundo sin que nos hayamos dado cuenta al respecto de lo que es el hecho de abandonar a una persona en una situación al respecto de lo que es directamente pues marginar de forma sutil a un ser humano y además hacerlo con maldad con una con una maldad que es terrible y que además se nos ha inculcado sin que nos hayamos dado cuenta porque finalmente nuestra civilización se ha convertido en algo espantoso sin que bueno pues como decía pues nos hayamos dado cuenta hablamos de ansiedad daño vida en esta película pena lágrimas se llama joker y bueno también lo podemos llamar guasón en latinoamérica creo que se va a llamar así está protagonizada por joaquín fénix y bueno pues su interpretación es absolutamente magistral no vais a ver una cosa igual en esta década por lo menos la fotografía gótica de gotham city es impresionante la dirección la banda sonora que bueno pues desde requiem por un sueño pues no escuchaba algo igual el guión impresionante las sensaciones que transmite bueno pues todo esto es absolutamente soberbio y me ha producido una serie de sensaciones que me han tocado muchísimo después de lo que me ocurrió en mi vida con mi enfermedad y al respecto de lo que creo que está ocurriendo con el fenómeno ovni y con las personas que exponen ver el fenómeno ovni y el rechazo que tienen ellas que es absolutamente injusto en la película pues reír lloré tuve pues lo que sería rechazo tuve amor me dolió me tocó el corazón y me dolió porque habla de unas personas que tienen enfermedades mentales desde una perspectiva que es idéntica a la mía y os cuento en la película tenemos un carrusel de emociones que es en lo que finalmente se convierte pues cada día de las personas que tenemos pues problemas de salud y que tenemos que vivir realmente pues ante una sociedad que no está acostumbrada a vivir con nosotros estamos hablando de personas y yo os puedo decir mi propia situación que viven una realidad que nos come y nos rechaza y que nos deja atrás porque el mundo ya no quiere a las personas diferentes sólo quiere a los proyectos de consumidores que vivirán como pantallazos de personas como seres que no viven sino que sólo pasan por el mundo es así de jodido y pues así nos hemos pues finalmente en eso nos hemos convertido joker es una película que es durísima y tiene un protagonista con una enfermedad que tiene una risa incontrolable pero que es bueno pero que pues realmente pues tiene que reaccionar ante lo que está ocurriendo alrededor de él es un marginado que está intentando cumplir su sueño de ser querido como todos finalmente que que intentamos hacer y que bueno pues finalmente que es impresionante ver como el mundo no sólo lo mira y lo escupe capturando su alma y destrozando la al mirarla a los ojos mientras que lo hace sino que sin deciros lo que ocurre pues lo abandona por un tema de medicinas que uno no sabe si es mejor o peor y os cuento yo mismo tomo y se dice pronto 22 pastillas al día para tratar de controlar mi epilepsia y los efectos secundarios para controlar esta enfermedad pues lo cierto es que son son terribles a mí esto me tocó un día porque si estaba perfectamente y bueno pues eso me ocurrió y el tema de las enfermedades le pasa a muchísima 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 gente y nuestra civilización la abandona de forma bochornosa de forma ponzoñosa cómo es posible que nos esté pasando esto que pensarán otros seres ajenos a la tierra cuando lleguen y observen lo que nos hacemos entre nosotros cuando observen que nos reímos de lo que nos pasan con nuestras enfermedades al abandonarnos entre nosotros las medicinas que yo tomo pues puedo decir que son son terribles y lo cierto es que pues puedo decir que los gobiernos abandonan a las personas el planeta pasa y se ríe y bueno pues lo cierto es que se parte de risa de la gente que necesita ayuda en favor de las personas que se creen que es que son que son personas de bien y es increíble porque estamos en un planeta en un mundo que que podría ayudar aunque fuera un poquito como digo siempre en los planetas de hoy perdonen los planetas en los programas de dile que le quieres no que nos podríamos ayudar aunque fuese un poquito para que el mundo fuese justo y no cruel y no está pasando esto el fenómeno ovni cuando llega aquí debe de mirarnos y debe de observar que nos reímos de nosotros mismos y finalmente pues no directamente no hacemos nada por evitar ser abandonados en áfrica hay niños y niños y niños muertos de hambre y nos da igual estamos produciendo lo que serían sensaciones y sentimientos que son pues directamente el mal y da igual como es posible que nos hayamos convertido en jokers de espantos como es posible que nuestra civilización se haya convertido en algo así la locura del dinero pues se ha convertido en el mayor misterio de todos los tiempos y no es justo es una locura que bueno pues directamente está ahí y bueno pues lo cierto es que la civilización cree que es feliz pues se hace cada amanecer un manifiesto contra la sonrisa porque abandona a quien no tiene recursos y no tenemos la valentía ni siquiera de admitirlo para controlar mi epilepsia pues yo tomo unas medicinas que son terribles y buenos tengo que decir que los gobiernos abandonan a las personas y el planeta pasa y se ríe de la gente que necesita ayuda en favor de las personas que se creen de bien y lo cierto es que no es justo es una locura y tengo que decir que al igual que ocurre en la película nos regodeamos en ello en una cobardía indigna que tiene una risa sobre cada uno de nosotros porque la locura se ha convertido en el motor de lo que sería nuestra civilización la locura del del dinero y de mirar a la cara a los demás dentro de una infamia que ya no tiene escalofríos porque no nos importa saber siquiera si existe una felicidad más allá del egoísmo de la nuestra pues está ahí y es asombroso ver como en la película demuestran lo que sería el núcleo de lo que está pasando en nosotros y el núcleo de lo que es posible que el fenómeno ovni trate de estudiar en nosotros cuando se presenta ante nosotros la enfermedad del joker es impresionante y existe y existen otras muchas podría decir aunque no miremos es mental y es un enigma y la medicina lucha por saber de ella y no puede y hay que seguir por ella lo veo por ejemplo en los ojos de mí de mi doctora cuando veo que ella lucha por mí y yo lucho por ella y lucho por ella porque veo que ella quiere salvarme y no podemos y veo que nuestro mundo nuestra civilización ha caído en viajes de autobús solitarios que ya nadie valora en vidas caídas en músicas decadentes y pienso en el fenómeno ovni y a veces lloro porque pienso que tengo miles de pruebas para demostrar qué que está ahí y tengo que demostrarlo ante personas con un egoísmo mental acojonante y pienso que tengo que demostrar que efectivamente hay seres de razas ajenas a la tierra que se han encontrado con nosotros y están mirando a gente que se odia que no está unida y vive en ríos de furia navegando los unos con los otros y estoy impresionado cuando pienso en ello porque imagino que el fenómeno ovni nos mira y observa que nos odiamos y veo eso y digo cómo es posible que qué opinarán deben de quedarse asombrados el milagro de la vida desperdiciado gente pasándolo mal sin ayuda por abandonos como le pasa al protagonista de la película del joker el cual claro reacciona y al cual entiendo sé que es muy difícil de expresar por el tema de la violencia por supuesto pero no podemos entender el mundo de forma normal la memoria se pierde como si fuera aire con el aire en la epilepsia por ejemplo y el mal que se forma por el mal uso del dinero está ahí y veo que el fenómeno ovni tiene que quedarse impresionado ante nuestro mal uso de nuestro planeta y claro estoy imaginando eso y trato de imaginarlo como la necesidad de ser estudiada nuestra raza es necesario estudiar la mente del ser humano películas como la del joker pues nos debe recordar nos debe hacernos pensar que existen situaciones en nuestra sociedad que son necesarias de estudiar si una raza ajena a nuestro mundo pues nos ha localizado nosotros también lo haríamos exactamente igual lo habríamos hecho si nos nos pasa a lo contrario si nos encontrásemos con una sociedad espantosa pues iríamos a ver a ese y a ese y a ese a ver cómo son igual que ocurre con las abducciones por ejemplo aquí la risa del joker es un símbolo de la decadencia de nuestra raza y puede entenderse su daño por la decadencia a estudiar de nuestra civilización nunca debía haberse producido pero ocurre se mezcla y se daña el personaje del joker y yo lo entiendo y a mí la memoria cuando se me olvidan las cosas se me besa con la nada y es durísimo y entiendo por qué se producen los contactos del fenómeno extraterrestre con nosotros porque veo que es interesante saber qué nos pasa en nuestra mente cómo somos qué nos está pasando en este momento de nuestra historia y siempre estoy preguntándolo porque a ese de ahí oa ese otro a la hora de contactarnos posiblemente por su mente por su manera de pensar matices duros momentos que hay que saber de nosotros es tan fácil como ver una estatua de luz amor que se pierde por un camino único de cada uno de nosotros a estudiar el fenómeno ovni está ahí nosotros haríamos lo mismo y joker viene a recordarnos que nuestra civilización ha perdido el destino que debería tener con justicia joker es risas frente a una oscuridad que ya consume un mundo que es decadente y el fenómeno ovni acabará dando cuenta acabará dándose cuenta de quiénes somos si no lo sabe ya y será fascinante a nivel filosófico hablar de símbolos y de caballeros que se creen a día de hoy poseedores de una verdad sesgada que es mentira negadores profesionales gente sin nombre que se dedica a negar todo lo que cabe y todo lo que cae en sus manos con el mismo objetivo deslegitimar un fenómeno que es legítimo por sí mismo desde el inicio de los tiempos pero que al negarlo pues te hace feliz si tú te piensas que no existe joker te hace pensar una vez más el tema de la felicidad si tú crees que el fenómeno ovni no existe eres feliz y con eso te vale para vivir lo cierto es que el fraude con el tema ovni hay que entenderlo también pues no está tan generalizado como podría presuponerse en un principio pero está ahí es verdad que cualquiera puede editar vídeos con programas caseros e incluso profesionales pero hay que ser también justos y realistas las diferencias con los vídeos auténticos a cualquiera que sepa y que sea profesional del tema de la ufología pues es que a los pocos segundos del visionado pues es que se puede ver las diferencias con los vídeos pues que son auténticos no efectos especiales cámaras con desenfoques y enfoques imposibles estabilidades del ovni en un entorno inestable escenas de de película acercamientos extremos cualquiera que sepa del tema ufológico sabe diferenciar lo que sería un círculo de las cosechas auténtico o falso un vídeo de ovnis auténtico o falso pero si a ti te hacen llegar lo que sería una información de que todo es falso pues tú te ríes tal y como hace el joker y ni más ni menos que sigues viviendo en una mentira de vida si no sabes pues bien por ti y mejor por tus hijos aún ensuciar el buen nombre de la ufología es reírte del trabajo de la gente pero finalmente es reírte en la mentira de tu vida consumista e infame nuestro oficio es extraño es insólito si me lo permitís más aún cuando estás malito como lo estoy yo pero a mí me da igual yo sigo adelante y soy un luchador y ahí estoy estoy pues acostumbrado a ver y a estudiar vídeos que pues sinceramente harían saltar las alarmas de cualquier persona de todos los ejércitos del mundo pero aquí nunca pasa nada los gobiernos nos han acostumbrado a hacernos reír en una felicidad falsa todo lo que tenga que ver al respecto del fenómeno ovni por supuesto ellos saben muchísimo más que nosotros y bueno pues es posible que las alarmas ya hayan saltado en lo que serían pues sus fueros internos más de una vez pero bueno todo eso ha pasado sin que nadie se haya enterado y todo el mundo se ríe y es feliz sin querer saber es un manifiesto nuestra vida continuo al respecto de no querer de no querer saber jamás estamos pornografía 2 en una risa decadente con respecto a qué es y qué no es el fenómeno ovni y los investigadores pues no paramos de luchar y luchar ante lo que ya se luchó y luchó y pues eso está ahí marcianos que deben estar asombrados porque nos reímos ante el mayor acontecimiento de nuestra historia y ahora no pueden presentarse como deberían o podrían porque nuestra sociedad pues no está preparada para lo que sería una presentación somos como lo puedo decir como jokers de ovnis y cada día es un manifiesto a no poder hablar con honor en una humillación de una sociedad enferma que te hace ser enfermo lo estés o no lo estés al respecto de la ufología del estudio del fenómeno extraterrestre porque directamente eres feliz en la mentira la gente en general vive en su burbuja en su burbuja de pues como lo podría decir de supervivencia en la pobreza y en el consumo en una espiral de odio y materialismo en una sociedad brutal y ultra capitalista no nos damos cuenta pero es así no ni siquiera nos da un escalofrío al pensar en lo que nos hemos convertido hace poco escuchaba como le daban una paliza a un chaval mientras que otros le estaban grabando con un teléfono móvil sin ayudarle cómo es posible que hayamos llegado a eso es una forma de reírse de nuestra propia alma esa economía gracia con un sistema de castas basa su dominio en dos pilares básicos la esclavitud del individuo y el control de la información y así ha sido y será ante la risa de los ovnis en lo que sería que nos hemos convertido los jokers ufológicos en los que injustamente nos han convertido los gobiernos y también los medios de comunicación toda la vida los caciques de aquí y allá han manejado la información en su beneficio y han ocultado información al pueblo con la misma infamia con la que se ha favorecido siempre al rico y se ha hundido al pobre yo lo llamo risas de ovnis y sonrisas nuestras al final risas de nosotros mismos hacia nuestra propia miseria nuestra propia furia nuestra propia ignorancia nuestra propia falta de ganas de saber y finalmente nuestra propia humillación continua y la verdad es que extraña porque deberíamos de querer saber pero no ocurre así la misma gente que ríe al hablar de ufología se traga toda clase de mentiras del sistema y es esclava sin saberlo pero mira con cierta sorna y risa todo esto no hemos sido enseñados a pensar por nosotros mismos hemos sido enseñados a pensar de forma gregaria con el objetivo de no destacar mucho de no ser diferentes pues bien el interés por la ufología quizá sea ser diferentes como el joker quizás seas ser más digno como individuo como ser humano que lucha por saber la verdad de lo que ocurre no sólo con este tema además sino con la vida en general quizá los que estemos viendo este vídeo pues seamos diferentes pero queramos saber saber lo que pasa ese verbo pasar algún día todo cambiará seremos jokers duros pero dignos y no será tan fácil decir que todos son aviones y habrá gente que como decía el astronauta wilton cooper william wilton cooper si no recuerdo mal pues decía seguiremos viendo con la boca abierta con la boca abierta esos discos luminosos que ya eran familiares en las noches de la biblia y seguiremos negando su existencia aunque sus tripulantes se sienten a almorzar y comer con nosotros como ocurrió tantas veces en el pasado porque somos los habitantes del planeta más provinciano reaccionario y atrasado del universo algún día todo esto se sabrá cuando esto ocurra pues reiremos y lloraremos como ha pasado con esta película y está ocurriendo y bueno pues reiremos y lloraremos los últimos jokers estemos bien o no yo lucho cada día por estar bien y lo conseguiré porque soy un cabezón y lo conseguiré pero hasta que eso pase pues seguiremos luchando yo con cada programa para saber la verdad del fenómeno extraterrestre de todo esto nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y os espero en el siguiente muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós y y y y y y y